Música Señoras y señores, muy buenas noches. Ustedes serán testigos de una gran pasión. La imaginación colma cada espacio. Y entre tanta belleza, nace una estrella. Estrella que llega para entregar su esencia. Ante ustedes, la gran hija de la noche, una estrella de Colombia. Raisa Minel. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué. Te vuelves a enamorar. Si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición. Me arrastras siempre al dolor. Me matas en cada gol. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar. Sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez. ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Penas. Siempre penas. Encontré en el amor. Encontré en el amor y su amargo sabor. Me despegando. Creo. Corazón. Es mejor para los dos. que ya no me quieres. Me despegando. Mi buen corazón, ayúdame por favor. No me hagas decir que sí. Si quiero decir que no. Si quiero decir que no. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar. Sé que voy a llorar. Sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez. ¿Por qué te entregas? Penas. 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 Siempre penas. Encontré en el amor y su amargo sabor. Aún me despegando. Creo. Corazón. Beso. Que es mejor para los dos. Que ya no me quieras. Ar стол. Dios. uen seres. Si. 改ómus. Gracias por ver el video.